Esto se llama Sincero Positivo Sincero Positivo Sincero Positivo Sincero Positivo Sincero Positivo Los señores de fecha El basuro del delito El dolor en el sueño azul Al amor conferido De su suerte sin Dios Y fechando cariño Al amor delirio A los rojos Los vallinas Dejaer un día más heridos Sin pagarme con patas Quiero que te suspiraran Porque muchos me abandonarán Música 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 Gracias.